Hola, Carlos. Hola, Mario. Ex-diputado y también ex-ministro de Defensa. ¿Cómo le va? Gracias. Muchas gracias, Polémica. Es que yo quería solamente darles un punto antes de darles el paso, porque este es el tema, naturalmente, vamos a hablar de muchos temas, pero este, por cierto, es el que más importa hoy día a la ciudadanía porque afecta directamente su bolsillo. Pero, a ver, cuando hablamos... Solo paréntesis. Es que Odepa, Odepa era la página. Odepa. 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 No, Odepa, odepa.odepa.gov.cl. Esa ahí está. Ahí está. Ahí está, porque ahí usted puede ver las verduritas, ¿no es cierto? Todas las hortalizas, todas las frutas, ¿no es cierto? ¿Dónde está más barata? ¿En qué feria? No, ¿sabes lo que quería decir, Ángeles? Y también para el doctor Bolsillo, pero aparto, por cierto, por los panelistas, que, claro, efectivamente la inflación es un fenómeno mundial, no es así, que nos está golpeando por la guerra en Irak, perdón, en Irak, quiero decir, en Ucrania, ¿verdad? Y, por cierto, lo que pasa en materia interna. Pero, ¿cuál es la diferencia que yo observo? Independiente de que países desarrollados como Alemania, por ejemplo, tengan altos niveles de inflación, hay ciertas situaciones que están resueltas. Por ejemplo, la educación. Es decir, la educación sigue siendo gratuita, digamos, y hablo de universitaria, hablo de la educación escolar. Entonces, el golpe que significa el bolsillo se ve menos afectado en ese sentido. No sé si me explico bien. Acá en Chile, cuando nosotros tenemos que pagar por la educación, lo que tú decías muy bien, colegios que se cobran en UF, es que es mucho más difícil, ¿o no, Carlos Bominami? O estoy hablando tontera. No, efectivamente. Yo creo que es exactamente así. Porque, como tú bien decías, en los países desarrollados los temas de educación están resueltos, los temas de salud están resueltos, mientras que aquí está prácticamente todo indexado al índice de precios al consumidor, a través de la unidad de fomento. Entonces, creo que efectivamente niveles de inflación que son parecidos, 8, 10, 11% en países desarrollados en América Latina, respecto de los países europeos, tienen un efecto sobre la gente más modesta, sobre la gente más vulnerable, y como también se decía, sobre las clases medias que es mucho más alto. En los países europeos, por ejemplo, los arriendos no están indexados a la inflación como están indexados acá. Entonces, efectivamente, el efecto sobre las familias es muchísimo mayor. Y un problema, que digamos también las cosas como son, en lo esencial, en lo esencial, viene desde afuera. O sea, Ucrania, Rusia, son grandes productores de cereales, están produciendo menos, y lo que ocurre a su vez que en Ucrania, por ejemplo, hay un stock de cereales que fueron producidos en el periodo anterior, pero que no pueden salir por el bloqueo de los puertos. Entonces, tenemos un problema que es internacional. Tenemos también algunos elementos que son nacionales, un aumento muy fuerte del consumo, en unas condiciones donde la inversión, desgraciadamente, no está siguiendo la misma trayectoria. Y eso complica el problema en Chile. Y no hace vivir algo que había desaparecido de la realidad cotidiana de los chilenos. Este era un problema típico de los años 60, 70, 80, en el siglo pasado. ¿Por qué el consumo sigue tan fuerte? Porque eso es básicamente una de las razones que entrega el Banco Central para subir la tasa. Dice, mira, al margen de lo internacional, ojo que también está el fenómeno de la niña en Argentina y Brasil, que ha hecho que también produzcan mucho menos maíz, granos. Pero dicen, el consumo sigue muy fuerte en Chile. Bueno, sigue muy fuerte. Yo creo que hay una razón que es bastante evidente, que son los 50 mil millones de dólares que se ingresan. Una parte de esos recursos la gente no los gastó. La gente los puso en los bancos. Y por tanto, entonces, tiene ahí una especie de chanchito sobre el cual también va alimentando el consumo. No es por casualidad que, por ejemplo, la venta de automóviles sigue siendo récord en Chile. No ocurre así en nosotros, en los países de América Latina. Yo creo que hay también una tendencia a un sobreconsumo. Sí. Oye, no quiero dejar pasar también, y aquí le pregunto a Mario, para dejándole la conversación, los jardines infantiles y las salas cunas. También se pagan en UF, ¿no? O sea, es que no todas están asociadas a la UF directamente, pero sí el copago es muy alto, porque no da basto. Entonces, hay muchas mujeres y muchos hombres, padres de familia, que la única alternativa que tienen, finalmente, para poder salir a trabajar, es dejar a su niño en la sala cuna y en los jardines infantiles. Y eso, igual, es un costo altísimo. Pagar una sala cuna a un jardín infantil es un costo. Y esa es la clase media que se demanda. Bueno, faltó una ley por ahí. Había una ley por ahí que sigue hace mucho rato, ¿no, Mario? Bueno, hoy día están al mismo precio que los colegios particulares pagados o que las universidades. Ahora, los estudios que yo por lo menos he visto, que son decenas, nos hacen a Chile partir de una base muy alta de precios. Nosotros estamos en un país caro en casi todas las cosas. Somos más caros que el promedio latinoamericano en arriendos, en suntuarios, en primera necesidad. En general, somos un país que, cuando viene gente de otros países de Latinoamérica o de Europa, ¿por qué ustedes son tanto más caros que otros países de la región? Aquí hay dos economistas. Uno en línea, destacarlos acá. ¿Podrán explicarlo? Yo la semana pasada estuve, y quiero volverse por un tema, estuve en la región del Maule. Estuve en Talca y me reuní con muchas personas, entre ellos agricultores. Y me decía la gente de Linares, oiga, Mario, no cerraron la planta de llanza porque no éramos competiríos, porque nadie compraba azúcar. Y ahora nos dicen que India no subió el precio del azúcar, se disparó el azúcar en Chile. Otros me decían, nosotros producíamos trigo, nosotros producíamos legumbres. Ya no producimos nada de eso porque se trae del extranjero, viene subsidiado. No son los precios reales. Afuera los subsidia. Y acá se tomó la decisión de dejarle todo al mercado, que está bien en muchos ámbitos. Pero yo creo que un país como nosotros, y lo anunció el presidente de la cuenta pública, lamentablemente no profundizó, y yo espero que el ministro de Agricultura lo haga, un país que puede producir estos elementos básicos para la sociedad. ¿Qué pasa con la Araucanía, que era el granero de Chile? ¿Es el conflicto que ha hecho que ya no lo sea? Ha disminuido la producción por diversos factores. Por supuesto el crecimiento de las forestales disminuye la cantidad de hectáreas de triego probablemente. No tengo el dato exacto, lo dijo el presidente a la pasada. Pero por supuesto la sequía ha hecho su parte. Pero sobre todo también porque se ha desentivado la producción, porque afuera te llega mucho más barato, no te sale a cuenta. En la región del Maule producía el arroz, Linares, toda la zona sur de Linares. Nosotros como país decidimos, mire, que compitan nomás. Poto Pelado, perdón la expresión. Y nuestros agricultores compiten de tú a tú con el que viene de Argentina subsidiado, con el que viene de Brasil subsidiado, con el que viene de Ucrania subsidiado. No compite directo con el de Ucrania, pero el mercado internacional sí. Entonces, lo que tiene que hacer un país como el nuestro es decir, ¿sabe qué más? Yo hice estas cosas que tengo que asegurarle a nuestra población. Porque casos como este nos vemos apretados y la gente finalmente se encuentra con un pan a 2.000 pesos el kilo. Pero por supuesto, y usted dijo algo muy importante, Mario, le queremos preguntar al doctor Bolsillo, también lo tenemos que liberar porque tiene otras actividades. ¿Por qué Alejandro es tan caro Chile? Si esta es una pregunta que nos hacemos antes de la pandemia, antes del estallido. Es un país muy caro, o sea, tiene precios del primer mundo con sueldos del tercer mundo, que es lo que siempre se señala, ¿no? ¿Hay alguna razón ahí que lo explique? Mira, eso es muy cierto, Mirna. Solamente dos ejemplos. Aprovecho a saludar a Carlos y a Mario. Veamos lo que pasa, o lo hemos visto en otros programas, lo que pasa con los remedios y lo que pasa con el precio de la vivienda. Hemos visto que en los remedios te sale más barato comprar remedios en Italia que comprarlos en Chile, digamos. Y por distintas razones, por distorsiones del mercado, por este tema de los bioequivalentes, porque al final también hay industrias muy poderosas que juegan en esto para cada uno defender sus espacios de poder. Hemos visto los laboratorios, las cadenas farmacéuticas, los médicos, pero finalmente, finalmente, el consumidor tiene que pagar remedios o precios que son mucho más altos a nivel internacional. Y otro elemento que a mí me preocupa mucho, porque además junto con la inflación es causa de descontento social el alto precio de la vivienda. Hay un montón de razones que explican por qué Chile tiene uno de los precios de la vivienda más altos del mundo. Del mundo, ojo, estamos entre los países que lideran los precios. Claro, pero finalmente tú dices, Mirna, acá hay temas de políticas de desarrollo habitacional, mejor uso de suelo, liberar algunos temas relacionados con los permisos de construcción o los planos reguladores, pero es inaceptable que una vivienda, una vivienda promedio en Chile cueste más de 2.500 huestes. Eso te deja fuera a muchas personas que no tienen acceso a los mecanismos de subsidio. Entonces, creo que también en esto, yo soy firme creyente en el libre mercado, pero creo que el Estado tiene que de alguna u otra manera empezar a mirar qué está pasando con dos bienes tan fundamentales como son, miren, ni siquiera te hablo de los alimentos, vivienda y remedios, que hoy día tienen precios inaccesibles para muchas personas. Sí, aparte que las viviendas tampoco... Perdón, gracias Alejandro, deliberamos entonces un abrazo afectuoso, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, a propósito... Gracias a ustedes, buen día. Chao, chao, buen día. A propósito de lo que decía Alejandro, claro, las viviendas tampoco es que tengamos un estándar de vivienda tan alto. Efectivamente, no es tan alto y tenemos un tremendo déficit. El ministro ha hablado de 600.000 viviendas como déficit habitacional, y eso naturalmente también presiona sobre el precio de la vivienda. Yo quería retomar algo que dijo Alejandro y que dijo también Mario. Aquí lo que ha primado son los mecanismos de libre mercado, pero yo creo que en el mundo que estamos hoy día, el mundo que se está construyendo a partir de la pandemia, a partir de la guerra Rusia-Ucrania, aquí van a surgir otros conceptos que van a ser mucho más importantes quizás que los propios mecanismos de mercado. La idea de la soberanía, de tener algún tipo de autonomía, de tener algún tipo de independencia en materia alimentaria, de manera que no tengamos que estar dependiendo de los vaivénes, no tengamos que estar dependiendo de las posibilidades de asesoramiento de nuestros países. Yo creo que es una discusión. ¿Pero qué necesitamos? Es un cambio de estrategia, es un cambio de visión. Es decir, mira, el mercado es muy importante, pero el mercado también no puede ser el elemento que determine el conjunto de las decisiones económicas y recuperar soberanía sobre los mecanismos de mercado. Esto es una discusión que está recién planteándose en el mundo y que en un país tan libre mercadista como el nuestro va a tener que desarrollarse. ¿Qué opina usted, Mario? Yo creo que aquí no funciona el libre mercado en Chile. Hace mucho rato que estamos llenos de distorsiones. Chile es un país ejemplo mundial del mal funcionamiento del libre mercado. Hay un autor que es Luigi Singales, que tiene un libro que se llama Salvando el capitalismo de los capitalistas. El señor es doctor en Chicago, no es un hombre de izquierda, que en conjunto con un exdirector del FMI, que pone a Chile de ejemplo, me lo dijo él, yo pongo a Chile de ejemplo de mal funcionamiento del mercado. Aquí los señores, los dueños de la gran empresa se ponen de acuerdo en el club de golf no sé cuánto, en el colegio o en la playa, cierta playa que se juntan todos. Y en Chile hay cuestiones, medicamentos, se pone el ejemplo recién. Tres cadenas de farmacias controlan el noventa y tantos por ciento del mercado. Se pulverizaron las cadenas pequeñas, se pulverizó la farmacia de barrio y eso lo hace finalmente el mercado. No, no funciona el mercado. Son los grandes laboratorios. Hoy día estos altos precios que tenemos. El gobierno, el presidente Piñera, anunció, pero no se concretó nunca los hechos como correspondía, la compra por parte del Estado a través de Navas de medicamentos en el extranjero para poder venderlo en Chile. Se empezó a hacer, eso hay que profundizarlo. Hoy tienes una intervención estatal en un mercado, que es el de los medicamentos, en donde no existe la libre competencia. Eso es falso. Tres cadenas hoy día controlan los precios, controlan todo. Las cadenas le echan la culpa al laboratorio. Totalmente, Mario. Usted siempre ve Alemania, me acuerdo perfecto, cuando usted estaba en campaña, usted ponía mucho el ejemplo de Angela Merkel, el tipo de economía social de mercado, etc. ¿Qué le gustaría? ¿Qué cree usted? A veces hablamos de Finlandia, hablamos de países escandinavos. No, yo le pregunto a Alemania. O sea, es posible tener, porque lo que hablábamos con Carlos Minamis también, o sea, el derecho a la educación allá está absolutamente garantizado. Sí, pero ¿cómo son los impuestos en Alemania? Pero es que eso quiere llegar, pues. Espérese un poquito. Se la diga, se la diga. Porque resulta que en Alemania se pagan unos impuestos, pero es que no les explico. O sea, tanto para la empresa como para las personas naturales. Y es el tema. Se pagan los impuestos. Y vaya usted a no pagar los impuestos. Se habla mucho de eso con Arturo Vidal, cuando llega a tener estos sueldos extraordinarios en el Bayern Munich en Alemania. ¿Y de ahí? Más del 40% se le iban impuestos. Por cierto que sí. Pero lo cierto es que... Sin entrar a la cancha. Pero yo le pregunto a usted, ¿podemos traer ese modelo a Chile, ya que estamos escribiendo una nueva constitución, que establece un estado social de derecho, que se aprueba ese borrador o esa constitución? ¿Cree usted que es posible traer... ¿O estamos tan lejos de aquello? A ver, estamos lejos en la medida que Alemania, por supuesto, es un país que lleva años con una política social de mercado. ¿Qué quiere decir social de mercado? Que es una economía de libre mercado, pero en donde, de la época de Ludwig Derhard, que era el ministro de Economía de la Poquerra, se dice, perdón, pero tiene que tener un componente humano, una mirada humana a la economía, porque libre mercado a secas no sirve. Y, por supuesto, se permite la libre competencia, se fomenta el libre emprendimiento, etc. Un factor, para empezar, me lo dicen los alemanes, sepárenme, por favor, me dicen los diputados alemanes, los migrantes recién llegados. Las remuneraciones en Alemania no tienen comparación con las de Chile. Hay un 25% de los trabajadores de empresas con más de 500 trabajadores que gana el salario mínimo. Empresas grandes. Eso no sucede en los países como Alemania. Ningún trabajador de esas empresas gana la cantidad que está ganando acá. La diferencia entre el salario más alto de la empresa y el más pequeño, en muchos países europeos, está normal. Carlos, vi muchos años en Europa, nos podrá contar mucho más que eso, pero ejemplos sobran. Nosotros, por supuesto, tenemos que avanzar hacia eso. La negociación colectiva que a algunos en mi sector le tienen terror. Por Dios, ¿qué sirve? Ayuda. Yo no veo al sindicato como enemigo de la empresa. Yo creo que una cuestión que está quedando en la Constitución, tiene cosas buenas y cosas malas. Mario, le van a decir inmediatamente que aquí en Chile tenemos un problema de productividad, por eso son los sueldos que tenemos, la productividad es la clave. ¿Y qué productividad vamos a tener si la educación que tenemos es la que tenemos? O sea, esa es la respuesta permanente al tema de por qué se pagan los sueldos. Bueno, el que cada uno tiene que hacer su parte. El empresario grande tiene que ayudar a tirar el carro y decir, ¿sabe qué más? Olvídese el sueldo mínimo, el grande. Olvídese de los multi-root a través de los cuales empiezan a disminuir costos. Está bien. Le traspasas a la empresa que tiene el otro root, la carga de los feriados, las licencias, etc. Pero además pagas menos sueldos ahí. Entonces, todas esas cosas hay que terminarlas. La gente aquí en Chile gana sueldos muy... Pero por lo mismo, solamente para cerrar el punto. Por lo mismo, porque tenemos... O sea, está bien. Podemos pedirle a una parte del mercado, de la industria, que pague mejores sueldos, efectivamente. No tanto así a las pymes, que son las que más dan empleo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque de nuevo le van a decir, es que no, tenemos que mejorar de base la educación, la capacitación. Y esa cuestión la hemos escuchado por 20 años. Yo creo que son muchas las cosas a la vez. Es cierto que... Porque en Alemania... Tienen eso un tiempo. La diferencia de Chile respecto a Alemania hoy día es enorme. Tenemos que tener un PIB per cápita, que debe ser un tercio el de Alemania, y quizás menos. ¿Qué cosas hay que hacer? Hay que cambiar la estructura productiva. No podemos seguir produciendo exactamente lo mismo que estamos produciendo. Tenemos que introducir tecnología, tenemos que introducir trabajo calificado. A partir de eso, también se pueden ir generando momentos de productividad. Tendremos que pensar también en ir subiendo la tributación de manera progresiva, haciendo posible que la negociación colectiva también funcione. En Alemania, por ejemplo, no hay ningún problema. Nadie se arruga porque la negociación es por rama, que es lo que está bien hoy día establecido en el borrador de la nueva constitución y que me parece a mí que es la única manera de garantizar que haya conexión. Por rama para que se entienda, Carlos. Que haya negociación colectiva. Por rama que, por ejemplo, el gremio de los transportistas o el gremio de los choferes de buses colectivos. Y tienen un piso de negociación colectivos. Por ejemplo, el gremio de los supermercados, de los trabajadores de supermercados. Eso se refiere por rama. Exacto, los benzineros, las benzineras, por ejemplo. Porque esa es la única manera que tienen esas personas de poder negociar. O se agrupan o simplemente no negocian. Y es lo que ocurre, y es lo que hace que en Chile la negociación colectiva cura a menos del 15% de los trabajadores del país. Ahora, la gente nos dice, oye, pero es que Alemania, la realidad de hoy es tan... Sí, pero estas medidas, la mayoría son de la de acá del 40. En 1910, Theodor Ruz, el presidente de Estados Unidos, le dijo a la grande empresa, Standard Oil, y muchas otras más, usted no puede tener el 60% del mercado en un rubro. No puede. Así que, compadre, me vende una parte y este es el tope que usted va a tener. Porque si no, no funciona la economía. Las empresas en Alemania pagan el impuesto que tienen que pagar. Aquí yo no estoy de acuerdo con la propuesta Royalty que hace el Frente Ambro el año antepasado, pero si uno mira lo que pagan las mineras en el impuesto, es muy bajo. ¿Por qué? Porque hay una salida que se llama depresión acelerada, en donde meten, cierto, unas depresiones de tremendas maquineras, etc. y finalmente terminan pagando huevos de impuestos. ¿Y usted cree que es la reforma que ha propuesto el gobierno? Todavía no ha propuesto nada. Pero la idea de una reforma tributaria que pretenda, ¿no es cierto? Sí, mire, confío en Marcel, creo que es un muy buen economista. He conversado con los diputados de Renovación Nacional, con muchos de ellos, y si la propuesta viene en la línea conceptual que ha planteado el ministro Marcel, va a tener el apoyo. Pero los empresarios dijeron que había sido muy encima, que estaba muy encima y nosotros, yo no, muy mira, los diputados con los que yo hablé, votan en conciencia, no necesitan un llamado de ningún empresario. Yo le tomo la palabra a Mario, porque esto va a ser una discusión muy importante, está anunciado que a finales de, a finales del mes de junio, a 30 de junio, el 30 de junio se va a ingresar el proyecto de reforma tributaria, es la base, es la base de todas las cuestiones que están planteadas posteriormente, no va a haber una buena reforma de pensiones, no puede haber un fondo nacional de salud público, sin tener, sin tener, sin tener, sin tener, sin tener una base mayor, así que yo creo que es muy importante lo que dice Mario, en el sentido de que un gobierno que no tiene mayoría en el parlamento, pueda tener, pueda tener, pueda tener la posibilidad de financiar, de aprobar estas reformas tributarias, yo realmente espero que eso ocurra, porque es fundamental para el país. Una cosa me piden los diputados y senadores con los que he hablado, cuidemos la PYME, eso sí, no hagamos una reforma tributaria en donde ponemos a todos, es que lo que pasa es que muchas veces nos pasó, en toda reforma tributaria, la clase media es la que le cargan la reforma tributaria en las espaldas. Yo espero que no sea el caso, creo que va a estar planteado para los sectores de la reforma tributaria, le hago un punto, a mí me parece una exageración que estemos ya hablando de la tercera reforma tributaria, de verdad, puede ser lo más loable los propósitos que tuvieron cada una de ellas, pero le estamos cambiando a la gente en las reglas cada año, no hay un régimen y otra reforma tributaria, y quien la lleva en la espalda la clase media. Pero Libardo, déjame decirte lo siguiente, la reforma tributaria y los aumentos de impuestos son una discusión permanente en el mundo, siempre, va a estar siempre planteado, más usted diría, los parlamentos prácticamente se hicieron originalmente para resolver los problemas de impuestos, entonces es normal que estén permanentemente ajustándose los impuestos, ahora yo estoy de acuerdo contigo en el sentido que no se les puede cargar permanentemente la mano a los profesionales que son los más fáciles de cobrar, de cobrar y mientras que las altas fortunas muchas veces tienen distintos mecanismos para los efectos de evadir o eludir impuestos. Yo espero que esta reforma tributaria esté muy centrada en un principio básico, que paguen más los que tienen más. Oye, yo no quiero dejar pasar algo que usted dijo, Carlos, tenemos que hablar de otros temas también, pero no quiero dejar pasar algo cuando usted dice se necesita un cambio de estrategia, ese cambio de estrategia en qué consiste muy brevemente y ese cambio es para el gobierno hoy. Yo creo que hay cosas que tienen que ir haciéndose desde ya, porque cuando uno dice que hoy es nuestro tema de largo plazo, bueno, mientras antes partamos mejor. Entonces yo creo que, por ejemplo, hay temas con la estructura productiva del país, tenemos que ir avanzando todo lo que el gobierno está diciendo y a mí me parece que está recogiendo discusiones que venían desde antes. Tenemos que darle más mayor agregado al cobre, tenemos que avanzar utilizando mejor nuestras ventajas en materia de litio, en materia de energías renovables no convencionales, todo lo que tiene que ver con la electromovilidad nos ofrece una tremenda oportunidad, tremenda oportunidad. Se está cambiando el parque automotriz del mundo, los buses ya no van a ser a diésel en los próximos años, van a ser eléctricos. Un auto eléctrico consume tres veces más cobre que un auto a diésel, entonces tenemos afortunadamente una posibilidad, pero eso supone un cambio de estrategia. En los temas agrícolas también yo creo que vamos a tener que sincerarnos y decir qué cosas, de qué cosas no podemos depender del exterior, aunque en un momento determinado pueda ser más barato, nosotros tenemos que decir que hay un principio de soberanía, hay un principio de autonomía y vamos a producir esto y ser capaces de darle la contra al mercado en ese momento. ¿Y a usted le gusta, Mario, que sea el Estado el que explote el litio, por ejemplo, donde hay toda una discusión? Que el Estado participe, que hay una empresa nacional del litio, me parece bien, no significa quitarle a los que allá están, hay mucho litio sin explotar, Codelco tiene pertenencias que están sin explotar, me parece una buena medida. En lo personal, el Transantiago va a medir a ese estatal, el tema del agua que no se abordó en la cuenta del presidente como debió haberse abordado, hoy día deberíamos tener empresas estatales en todas las regiones que tengan plantas desalinizadoras modernas, ecológicas, como funciona en Arizona, hoy día en Estados Unidos, en Israel, que permitan que el agua desalinizada sea la solución no solo para el consumo humano sino también para la agricultura. Yo creo que en Chile hay que hacer un cambio más que de modelo económico que por supuesto necesita ajuste el modelo económico, cambio del modelo de empresas. Nosotros hoy día tenemos pymes con poca tecnología, con baja capacidad productiva, etcétera. Los países, lo que hemos estado mirando en conjunto con la Conradenau que nos está ayudando, etcétera, es que en Europa el gran salto se da cuando la pyme, la mediana empresa, tiene mucha capacidad de dar buen empleo, tiene tecnología, está a la vanguardia, compite muy bien y se protege y se fomenta la pyme. Segunda cosa, escuchaba el grupo política monetaria que dice, señores, recomiendo no subir sueldos. Chupaya, cuando uno gana 3, 4, 5, por supuesto que podría ser, pero cuando ya tu ingreso vale menos en un 11, un 12%, cuidado, que muchas veces el manual de cortapalos del economista, que yo lo respeto, puede decir, pero el riesgo que provoca esa medida con un estallido, en Francia tienen estallidos casi cada dos años, Chile no está acostumbrado, la gente sale a la calle con mucha fuerza cuando ve que a alguien no le gusta, entonces, cuidado, que a veces puede ser más cara la receta que la enfermedad con esto de, oiga, no subamos sueldos, cuidado, porque la gente en la calle la verdad que hay muchos sectores con las alzas del gas, de los alimentos, que están muy acogotados.